Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar cómo poder crear librerías, por ejemplo, en un disco duro extraíble, para el Daz Studio. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, pues para meter contenido y que no se nos llene tanto el ordenador de contenido para este programa, porque la verdad que esto ocupa una barbaridad. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es, lo primero que tenéis que hacer, supongo que si estáis viendo este vídeo es porque ya tenéis el Daz instalado y todo eso. Si no, si vais a la página, os podéis bajar el instalador, que es este que está aquí, y entonces se os va a descargar una serie de archivos para empezar, el programa, también un conversor para el Poser, etc, etc. Vale, entonces, estos archivos los tengo yo aquí en Programas Daz, Donald Básico. Vale, esto es lo que me había descargado este instalador. Y para crear esta librería, yo el objetivo lo voy a hacer para meter contenido del personaje Victoria 6. Por lo tanto, Victoria 6 depende de Genesis 2. Lo que voy a hacer es el contenido que se me ha descargado de Genesis 2, que creo que está por aquí, este, Genesis 2 Female Started Essentials. Vale, pues este lo descomprimo, que ya lo he descomprimido aquí, y el contenido que viene aquí, este, lo voy a copiar, este contenido, copiar, y lo voy a pasar a la librería donde quiero meter todo el contenido de Victoria 6. Vale, ya he creado este directorio, que se llama librería Victoria 6, y entonces pego el Genesis 2, los esenciales aquí. Bueno, voy a parar esto porque igual cuesta un poco. Bueno, una vez que nos ha copiado el directorio que queríamos, nos vamos dentro del Daz, ¿vale? Y por defecto en el Daz está la librería esta, que está por aquí. Esta librería es la que te crea el programa automáticamente cuando lo instalas. Entonces, yo lo que quiero hacer es coger, y la librería esta de Victoria 6 es meterla aquí. Pues entonces, vamos, add a base directory. Y la vamos a buscar, creo que ya está por aquí, y clickeamos esta carpeta. Seleccionar carpeta. Vale, entonces, volvemos aquí de nuevo, y vemos que ya está la librería creada. Entonces, al meter los modelos esenciales para el Genesis 2, tiene que estar por aquí. Entonces, vamos aquí, people, Genesis 2, y le damos aquí, y ya está aquí, y ya lo podemos cargar. Vale. Vale, esto que estoy haciendo es muy recomendable para que no se te llene el ordenador de archivos. Entonces, ahora, lo que voy a hacer también es instalar a Victoria 6 en este mismo directorio en el que me acabo de crear, en la librería de Victoria 6. Y vamos a comprobar que funciona nuestra librería. Bueno, pues entonces, vamos a minimizar esto, y esto lo dejamos, lo minimizamos, y vamos a buscar el instalador de Victoria 6. Vale, está por aquí. Victoria 6. Victoria 6. Vale, Victoria 7. No quiero. A ver, ¿dónde está? Guardado. Programas. Fernando. Recursos. Dad. Vale, Victoria 6. Vale, entonces, está aquí la carpeta Victoria 6. Y aquí nos aparecen dos archivos. Uno es para el Poser y otro es para el Daz. Entonces, vamos a instalar este. Le damos aquí. Bueno, estos modelos los podéis encontrar en la página de Daz Studio, o si no, investigáis un poco por internet, y ya está. Vale, welcome to the Victoria 6 setup program. Next. Next. IAfect. Next. Use. No, porque queremos, si le ponemos por defecto, nos lo va a instalar en la librería que crea el Daz Studio. Y ahora tenemos que asignar la ruta de la librería que hemos creado. Entonces, la vamos a buscar por aquí. Está en el disco externo. En el disco externo en librería Daz Studio y librería Victoria 6. Le damos aquí. Aceptar. Next. Y le vamos a decir no. No. Y que crea un desinstalador. Vale. Next. Vale. Y parece que no hay problemas y que lo está instalando bien. Y ahora lo que vamos a comprobar es que en esta librería tenemos instalado a Victoria 6. A ver. Creando desinstalador 25%. Y... Este programa está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa que es de modificación, no es de creación. El Daz Studio. Es todo como por paquetes. Vale. Vamos al Daz Studio. Y vamos a refrescar la librería. Entonces, vamos aquí. People. Viene 6.2. Y ya tenemos a Victoria 6. Vamos a borrar esto. Lo borramos. Y pasamos aquí a Victoria 6. Vale. Y aquí ya tenemos a Victoria 6. Y supongo que en los esencials que habíamos creado al principio habrá algo para... Para este personaje. Vamos a ver que la puede venir bien. Este top. No sé por qué nos sale. Bueno, no sé por qué no se acopla el... La vestimenta con el personaje. Vamos a probar con algún cabello. Con este. Y este. El cabello sí que se acopla. Una pose. Esta pose. Vale. Y... Bien. Ah, vale. Ya sé por qué no se acoplaba... El... El vestido. Era porque le estaba dando a materiales. Vamos a ver. Le damos aquí. Vale. Ya se ajusta. Y... Le damos aquí también. Y se ajusta. Vale. Pues ya tenemos al... Un modelo de Victoria 6. Aquí. Bueno. Espero que... Os haya servido esto de crear librerías externas en Daz Studio. Y... Y... Si os... Si os sirvió el vídeo, pues darle al like. Y nada. Un saludo. Chao. 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 Gracias.